Esta semana el único árbitro internacional de microfútbol natural de Barranca Bermeja ha participado de la evaluación de árbitros locales por parte de directivas nacionales de Fútbol Sala. Bueno, para mí es un orgullo estar en la División Internacional de Arbitraje del Fútbol de Salón, ya que en Santander soy el segundo árbitro de esta categoría y el primer árbitro internacional en la historia de Barranca Bermeja en cuanto a fútbol de salón se refiere. Es importante y es un orgullo para mí estar allí, ya que puedo representar a mi ciudad, a mi departamento, a mi país en diferentes eventos. El joven juez ha hablado de lo que ha sido su carrera y se muestra orgulloso de poder representar a su país en el ámbito internacional. Bueno, el mensaje para mis compañeros es que hay que tener mucho sacrificio y mucha entrega de esta hermosa profesión que a la vez es ingrata, pero a la vez también nos trae muchas y gratas sorpresas. Hay que seguir adelante, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha dedicación y para adelante, compañeros. Hijo de Luis Álvarez, reconocido hombre del microfútbol local, nuestro árbitro internacional ha examinado la labor de sus colegas en el marco del torneo de microfútbol del barrio Oratora.